Roberto, si bien, rapidísimo nada más, buenos días a todos los papás que están aquí, a los entrenadores, los encargados, por cierto, de los directores de los equipos, que son los que van a las juntas, quiero darle también las gracias a las autoridades, a mis compañeros que vienen del ayuntamiento, a Irineo que es el delegado de esta zona, a Paco que viene representando a Comude, y bueno, yo también quiero dirigirle las palabras de parte de nuestro presidente municipal, a ver, primero le quiero preguntar a los niños, ¿cómo se llama el presidente municipal de Álamo? A ver, no se escuchó, ¿cómo se llama el presidente municipal? Bien, miren, y ¿por qué les pregunto? Porque hace unos días, David fue junto con Ángel, ya hace unos buenos meses casi, a pedir el apoyo para uniformes de los niños, yo le quiero preguntar a los papás, si es que no les cuesta trabajo de pronto, si de por sí se gasta para traer a los niños, o llevarlos a los campos, los que jugamos fútbol, los que tenemos equipos de fútbol, los que tenemos equipos de béisbol, sabemos lo que se gasta con un niño, pero díganme una cosa, papás, ¿a poco no les gusta que los niños jueguen, en lugar de que estén frente a una computadora, que estén frente haciendo travesuras? Pues que mejor se vengan a descargar toda la energía a un campo, a una cancha de básquetbol, a un campo de béisbol, vaya, a nosotros los papás nos fascina que el niño, o la niña, o nuestros hijos, estén haciendo deporte, porque eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué necesitamos de los gobiernos? Óiganlo bien, necesitamos que nos respalden, que nos ayuden a todos los encargados de las ligas, a por lo menos dignificar el deporte y a promover el deporte, ¿cómo y de qué manera? Fortaleciendo todas las infraestructuras deportivas, pero también apoyando con los uniformes, que eso es lo mejor, y yo se lo decía a David, le decía, ¿cuánto vale un uniforme? ¿Cuánto le vale el significado para el niño que le regalen uniformes el día de hoy? Bueno, después de algo de tiempo, hoy se van a hacer entrega de ocho equipos de juegos de uniforme, marca gol, para que lo sepan ustedes, con diferentes equipos fueron elegidos al azar, para infantiles y juveniles, y que los papás se den cuenta que nuestro presidente municipal, el ingeniero Jorge Vera, respalda el deporte y apoya el deporte, porque hay una directriz en su plan municipal de desarrollo que se llama Rescatar el tejido social a través del deporte. Y ustedes niños, oíganlo bien, ustedes niños son el ejemplo para muchos otros niños que también quieren jugar y que tampoco tienen el apoyo, pero hoy Jorge Vera los ayudó regalándoles el uniforme sin cobrarles absolutamente ningún peso. Yo felicito también a David porque es el encargado de esta liga, que son pocos los que se interesan por el deporte y son pocos los que tocan puertas para que ustedes, papás, no paguen por comprar un uniforme. Si de por sí les repito, ya es un gasto llevar a los niños a jugar, el uniforme lo es más. Hoy, de parte del alcalde Jorge Vera, felicita a los directores de todos los equipos, felicita a los papás y felicita a los organizadores, felicita a las autoridades. Y Ángel, recuerda que Jorge Vera está con Dr. Montes de Oca, David, el ingeniero Jorge Vera está con el deporte. Y para que todos los demás que gusten acercarse y tocar puertas, para eso estamos. Que Dios los bendiga, enhorabuena, muchas felicidades y a disfrutar del fútbol. ¡Gracias!